La cura del aceite de oliva y el limón. Este es ideal para consumirlo en la mañana. Y si no sabía este maravilloso remedio casero, pues quédate a verlo hasta el final, ya que hay un video extra. Un remedio excelente conocido desde la antigüedad y que toda persona debe de saberlo y no pasarlo por alto. ¿Sabía usted que todo lo puede hacer? Una simple cucharada de aceite de oliva con limón en la mañana. Tomar este remedio casero puede cuidar tu salud. Como ya lo sabes, el aceite de oliva es una pieza básica desde siempre y muy beneficiosa. Este dispone de ácidos grasos esenciales que no permiten hacer frente. Por ejemplo, al llamado colesterol malo, además de un modo excelente para depurar el organismo de toxinas. Una simple cucharada de este remedio es muy bueno para combatir el estreñimiento. También ayuda a los efectos cardioprotector. También ayuda a los problemas articulares o reumáticos. Esto también es muy bueno para el equilibrio del hígado y la versícula, así es que no te pierdas este simple remedio casero para que cuide tu salud a un 100%. Esto es muy económico y funciona a un 100%. Aquí te traigo un video extra para que puedas tener unos labios súper bonito y suave con tan solo dos ingredientes. Si anda buscando un método casero para aclarar tus labios, tener un tono más claro y ponerlo súper suave y más rosado, naturalmente este remedio es lo que andaba buscando. Con tan solo dos ingredientes podrá lograr ese simple objetivo. Para este remedio casero estaremos utilizando una cucharadita de nuestro mentol viva poruc. Y vamos a tomar la mitad de un limón. Estos dos ingredientes al ser mezclado son excelentes para limpiar no simplemente la parte negra de los labios, sino también manchas que aparecen en nuestro cuerpo. Posiblemente tú no conocía que el limón es excelente para limpiar las manchas y aclarar nuestra piel. Por esto vamos a utilizar la mitad de un limón para preparar nuestro bársamo para los labios. Esto le dará un tono súper bonito y suave a tus labios. Este remedio casero lo estará utilizando todos los días antes de ir a dormir. Lo vas a aplicar en tus labios y lo vas a dejar reposar. Y verás como al día siguiente los resultados te sorprenderán, ya que este ayuda a aclararlo, a darle un tono más bonito y a que tus labios estén más suave. Sí, con estos dos ingredientes 100% casero y que funcionan y que son muy económicos y asequibles. Así es que no te pierdas ninguno de estos dos remedios casero. El primer remedio casero del limón y el aceite de oliva, todos los días estará tomando una cucharada de este remedio. Y te aseguro que me dará las gracias 100 veces, ya que esto hace un efecto excelente en tu cuerpo. Y este remedio casero lo estará aplicando todas las noches antes de ir a dormir, como un bársamo labial. Y verás como en tan solo dos días esto aclarará tus labios y tendrán un tono súper bonito. Así es que limpia tus labios de pecas, si tienes pecas en ello, y de manchas oscuras que aparecen. Así es que esto también ayuda a eliminar las manchas por genéticas que aparecen en los labios de las personas. Así es que no te pierdas estos remedios casero y suscríbete a este canal.